¿Qué tal mi gente? Soy su nuevo servidor, voy a tener un nuevo canal aquí en la red social más rankeada y más vista que es YouTube. No te olvides, manito arriba, comenta para ver qué es lo que te gusta o lo que te disgusta para empeñarme de corazón a poder cambiar algunas cosas. Bueno, voy a contarles una cosita para que ustedes me conozcan. Yo soy de la ciudad de San Juan de Pasto, la ciudad sorpresa del departamento de Nariño, de aquí esta bella patria que es Colombia, nuestro país hermoso, amado. ¿Qué más les puedo contar de mí? Ya llevo 11 años de trayectoria en lo que es en el tema del género urbano, de la música del reggaetón, es decir, también me he prestado para hacer algunas pistas de hip hop, algunos amigos. ¿Qué más? Sobre mi edad, tengo 23 años y como les decía, tengo 11 años ya de ser reggaetonero en esto. Yo, experiencia, 11 años, también me catalogo como una leyenda, aunque no he tenido la oportunidad de sacar, de dar a explotar mi talento a la gente, de que me reconozca, pero por lo menos tengo mis bases, tengo mis experiencias y todo eso. Pues de lo que, como aprendí a cantar, escuchando a Joel y Randy, especialmente a Randy, Arcángel, que tienen unos tonos de voz como más suaves, como para poder imitarlos. Y les mando un saludo, Arcángel, a Joel y Randy, especialmente a Randy, también a todos esos artistas del género urbano puertorriqueños que yo los escucho, también, ¿qué más podría decirles de mí? Pues por la sencilla razón de que no saco mis temas, no voy a dar a conocer mi talento, pero estos videos que voy a estar haciendo, va a ser el comienzo de que toda la gente me conozca, de cómo soy yo. Quiero decirles, a diferencia de muchos cantantes, de que mi forma de interpretar las canciones con el tono normal, como soy yo, colombiano, pastuso, bueno, nariñense, digámoslo así, no lo canto así normal, de mi lenguaje normal, como puertorriqueño, que es lo que más me gusta, es como más me siento, es como yo más salgo, es como más me desenvuelvo. Entonces, de esta manera, tengo como más habilidad porque me he enseñado, me he acostumbrado a esta forma de hablar, entonces es como más fácil de interpretar las canciones. ¿Qué más podría decirles? Y antiguamente tenía otros nombres artísticos, bueno, digámoslo así, unos apodos autónimos. Primero fui, estuve con Tiburón La Evolución Musical, de ahí ya estuve escuchando un artista de Puerto Rico que se llama Megasex, Tu Dulcero, después vino Shark Sex, después vino Gotti, Gotti Mouse, después de eso ya Gotti Nota. ¿Por qué Nota, o por qué Gotti, Gotti? Por hacerle un homenaje a Randy Nota Loca, del dúo de Jowell y Randy. Y por qué de Gotti, de quitarle la letra A al nombre de Gotti, el auténtico también. Un artista que yo lo respeto mucho, yo lo escucho hartísimo a él, me gusta su forma de cantar, su lírica. Y aparte pues de ellos también hay otros como Arcángel, De La Ghetto, especialmente Ñengo Flow también. Y hay Jetson el Super, Sniper, Juanca el Problematic, Alexio la Bestia. Hay muchos cantantes que yo los escucho. Endo, Benny Benny, Delirious, Daddy Yankee, también no se me puede pasar el talento nuestro que son Maluma, que es rey con el líder, golpe a golpe, otros es Alquilados, Piso 21. Muchos artistas de aquí de nuestra patria, Colombia, que han dejado su nombre, el nombre de Colombia en alto. Miren, una osadía que ningún artista colombiano ha podido hacer, que es J Balvin, que sacó una canción de, perdón, ¿cómo que es? o perdóname, pero estaba titulada en inglés de I'm Sorry, con Justin Bieber, algo que nunca se ha podido hacer, internacionalizar el género urbano del reggaetón, con otros artistas de género, pues, distinto, ¿no? digámoslo así. Y no, pues, no me queda más de decirles que... Ah, perdón, seguíamos con mis nombres. Entonces, ya, de lo de Goti, ya volví a ser lo que era el guerrero, tiburón el guerrero, tiburón la evolución musical, de ahí, de Sharkboy, después estuve con un nombre ahí todo, no, Baby Blue, el bebé azul, o sea, era Shark Baby Blue, Shark de Baby Blue, o sea, tiburón el bebé azul, de ahí ya, como que dije, no, ya, no, 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 no me os de llamar tiburón la evolución musical, así que ya cambié al nombre que más me gusta. Bueno, voy a quitarme la gorra para que miren más o menos, pues, aun yo que de chiquito era mono, tenía mi cabello mono, mono, pues, pero ya, como no, hay personas que no, no son, digámoslo así, ¿no? No son compatibles con el sol, no le, no, no pueden dársela luz del sol, o los rayos del sol, digámoslo, el cabello, porque se le oscurece. Pues yo de la terquedad, ustedes saben que hay cosas que uno es terco y no hace caso, entonces, pues miren, ya he perdido el color de mono, pero, el tener ese nombre, pues, me gustó, me gustan, pues, también, me gustan los gatos, estuve como gato también, pero ya me lo quité y ahorita soy monkey mono, o sea, monkey, mono en inglés, monkey mono, después, o sea, ya quise como que meterle de Jabberwocky como más, como más facilidad, como más motivación, y, y no, pues, para que ustedes más o menos sepan, hablando más o menos aquí, el acento, ya de las líricas de la canción, como uno canta, su tono de voz, su color de voz, digámoslo así, para que lo entiendan, eh, no, pues, me queda más, 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 o sea, me queda, perdón, no me está sonando el celular, eh, pero bueno, lo digo, me queda como más fácil hacer eso, eh, cantar como reguetonero, eh, pero así como puertorriqueño, bueno, espero que les haya gustado este pequeño video, que les dé el manito arriba, que comenten, que lo que les gusta, que los disgustan, para yo poder cambiar esto, bueno, mi gente, les deseo lo mejor en este día, y que Dios los bendiga.